Hay momentos en la vida que tenemos que dejar el pasado atrás y tenemos que aprender a hacerlo así Sigo pensando en ti, nunca ni sinceras, pero no voy a vivir En eso andamos cerrando sitios No es imposible tanto, mejores cosas me esperan Y tú no cambias, porque si no me dures tanto Y no sabes lo que eres Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupe, no te ocupe No te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas No te acuerdas, no te acuerdas No hagas una pena y destine el tiempo perdido Porque yo no se debe comer Y les voy a rezar el tiempo pa' que se me quiera Porque yo no me quiero esperar Y me gusta porque... No te acuerdas, no te acuerdas Because... No te acuerdas Porque... No te acuerdas No te olvido, pero eso no quiere decir que Dios No te olvido, papá No te olvido, papá No te olvido, papá Y de la mucha tristeza de tu dueño Es que no se quiere No te reproduzco No te pregunto Solo si me quieres No te sientes 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 No hay nada más, no todo ni eres No tienes ganas No eres Quiero que te importa, si se muere De este punto Y a pesar de todo Todo lo que te amo Y a pesar de todos los ríos Por ahí Y hoy que más me da llorar Que supos tú A veces que estás olvidando Te arrepentir Para el primer decir que yo Tuve la puridad Digo que antes de tu vida Pero te he leído Poder descansar y marcar Con un olvido Y no es venganza de un todo Y de las ruedas Y se ha terminado la vida Es tu chiquita Con un olvido Es un amor No 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 lo sé No lo sé No lo sé Una buena decisión Por fin No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Puede amarte tanto Pero me quedó tu encanto Con tu muerte y tu estiago Es un convivio en un grave error La canción me da sorrita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Y olvidaba Que quería Terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé qué El resto no lo hice yo Cuando te dije Y ese pardo se acabó No elegí conocerte Pero si elegí Lo de tu mente A mí los ojos Tarde Pero los a mí Me olvidé de ti Que canción Tú me cambiaste la vida Para el mar Que canción Tú Esta revisura Es Es oficial No elegí conocerte No elegí conocerte Mejor Que canción Sola A mí Es oficial Es oficial Para el mar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guido en el rancho montando, te vas a ir a hacer! ¡Guido en la escena con cosas ven a hacer! Música Música